En este video podemos observar un elefante caminando tranquilamente entre un grupo de hipopótamos. Los hipopótamos común pesa alrededor de 1 a 3 toneladas. Es el animal que más muertes causa entre humanos en África. Pero los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes y que mayor fuerza tienen. No suele temer ni a los depredadores, por el cual los hipopótamos no tienes nada que hacer contra estos gigantes de la sabana. Un elefante africano pesa alrededor de 6 a 7 toneladas. Los elefantes hembra viven en grupos de 15. Estos grupos están liderados por una matriarca. En cambio los machos se independizan y dejan la manada. El periodo de gestación de las hembras es el más largo registrado entre los animales. El embarazo dura nada más y nada menos que 22 meses. Al nacer, los elefantes bebés ya pesan unos 90 kilogramos y miden un metro de alto. ¡Gracias!